Acabo... ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Delante? ¿Delante? Esto como que delante no era así Bueno... No, no, estoy jugando de la cabeza Screw the rules They have money ¿Vin? ¿Quién? ¿Viene por el otro lado? ¡Oh, qué onda! ¡Oh, qué onda! ¡Ah, que onda! ¡Está marido! ¡Qué onda! ¿Cómo es que este? No, esta marido ¿No? No, esta marido ¿Alguna de los escudos, tuve la mano? ¿Aquí? ¡Oh, por Dios! No puedo hacer ese batpending ¿Estás aquí? ¿Puedo hacer ese libro? No, no, no... Ya... ¿Te lo vio? ¿Te lo vio? ¡No, no, no, no! Vamos a la primera vez de la fey ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estaba corriendo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Están entiendo aquí! ¡Oh, se me quedaron ofendos! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Vamos a hacer tan pocas weas! Son unas de las que le agregres ¡Hola de aventura! ¡Llama a tus amigos! ¡Iremos en naves muy lejanas! ¡Con el salón! ¡Más aca de la nave! Y... ¡Y ese no! ¡Parréame! ¡Que subiré! porque nadie lo siga hay un motor ahí habrá que hacer lo mismo que en el 1 con el motor no, no le vamos a hacer no, no le vamos a hacer no di idea no le di idea a los guanes de visceral claro, van a expulsar el juego ¿qué te parece si hacemos un parche para que todo sea más difícil? solamente para jugar con armas de mil ¿qué te parece si en vez de sacar un final decente sacamos un final como la mierda y luego lo vendemos con un DLC y luego le ponemos más Effect 3 con la cooperación de Capcom no, ahí queda la cagada y solamente para molestar pondremos 25 personajes más y para voler uno a la plataforma que sabemos que todos van a comprar los lanzados en Playstation ahí está, refuel ah no, lo tengo que ganar de repuestar antes screw the money I want more money cosas de futuro cosas de futuro ahora para allá oh, más acá oh, madre no, no, no no, no ya basta, capones, estamos en, estamos en America ah, en America estamos en el espacio americano oh, la verdad pero dale, oh, ¿qué onda? claro, dice con el coso, con el taxis, ¿no? ah, sí ah, sí oh, creo que está aquí se lo tomó el mismo ¿por qué me tinca esto? oh, ¿por qué murió tan fácil ahora? eso no oh, fue un sistema chile oh, fue un sistema chile está jugando bien no, no, no no, no faltan dos faltan dos para arriba ah, ahí está campea, campea nomás una, una ¿qué es eso? no, ahora sí no, no, no no, no, no hay que bajarlo no, no 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 ah, no, está listo está listo, está listo está listo ¿qué decide? detache, detache sacarle, sacarle ah, no ahora sí hay que sacarle ahora viene oh, ¡lajo! ah, al lado ah, al lado ah, al lado que es este como ? está con la mano porque ojo tienen el... el... me cruzó así ch... un lugar mitad ok, tanks 4 ¡try again! oh, da... 5, con... ¡tío no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Que tecnoz que a la de la llanta. Oh. Oh, Dios. Oh, Dios. Isaac, pienso que acabo de lanzar y no sé cómo detenarlo. You, ¿sabes? Lucas, salga de la llanta de la llanta y me lo manda a Chris. Oluh, ¿es que no? ¿Es que no? ¿Es que no? ¿Y lo que pasa? Tengo que salir con el motor Deja regresar Ve al lado del motor Lo siento, pero creo que voy a matarte Sin querer Hay que tener tecnología de estas cosas Hace 200 años Aguantoso, ¿no? No sé Vamos por él, gracias ¡Gracias! 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 ¿Una vez, ¿no? ¡No! 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 Isaac, I'm sorry, but I think I broke it. I think I broke your pencil. I, I bloody, I bloody broke it. I think I broke your toy, man. I'm such a b****. What did you say? What did you say? What did you say? I did. I can't get it. Do you see me? What? Why am I going to die? I can't stop. Why am I going to die? El infinito, este bueno ¿Qué? 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 El infinito, siempre No, no, no ¡Ascar! ¡Ascar! Todo esto es el caso Si hubiera algo malo, puedo ana tecnología Gracias a todos los microprocesadores. ¡Suscríbete al canal! I'll check the gears no, shock test no, no no, no ah, I was playing the buttons I was playing the buttons and I was playing and I got it Estoy blowing en el estilo Pero yo creo que es lo que tengo en el que no puedo tomar el estilo La machina Yo creo que se tiene dos machinas El fuego tiene dos machinas Sí, esa es la cuestión Para levantar el modo de hacer esto Es lo mejor No hay ni que pueden ser perigantar Son diferentes O loco O LIGHT Iniciating launch protocol ALL HANTS Clear the launch chamber All HANES Clear the launch chamber All HANES All HANES ¿Todo loco? ¿Todo loco? ¿Todo loco? Todas las manos Todo loco, guacho Todas las manos No se vio ¿No se vio ¿qué pasa con los Samuel? ¿qué pasa con los Julio? ¿por qué todos los Hans? así es bueno como se lo haciendo son los que son Tokio Tokio y Hans son nombres alemanes, son neonazis ¿no? no ¿se huyó? creo que se huyó se huyó se huyó ¿no? ¿se huyó? si Se bubbió, se bubbió Se bubbió, se bubbió Se bubbió Se bubbió Se bubbió, muy simple Dime ¿Qué tipo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Están fulgando nada! ¿Qué es mi vida? ¿Cómo se puede hacer esto? No sé Es raro el desafío de estar programado para... ¿Qué es esto? 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 Nadie muere mucho Los problemas de código son como... ¿Hay un fallo? ¿Muere? ¡Alhan! Están las manos perros ¿Por qué? ¿No? Si? ¿Qué es lo que? ¿No? ¿En serio? En serio, no. ¿En serio? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? la venta es muy grande no no te mató así, no te mató, había fuego Fue como Fatality No, eso era fuera brutal Bueno, te explosare en esta intención ¿Cuántos van yo? No, no, no No, no No, no 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 ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¡Ay, yo no he ido! ¡Muy la pena! ¿De aquí me van a salir? ¿De aquí me van a salir? Van a salir los dos ¡Fue por fuego! ¿Cómo fue? ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! ¡Izan! ¡Oh! 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 de la que se ha robado de la que se ha robado la que se ha robado la que se ha robado se acudieron que se ha robado los hueones hay esos hueones hay esos hueones uuuu cuantos de esos hueones hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!